Soy la Nacho y me da mucho gusto que la gente correspondió, supo cómo hacerla. Hay gente que ahorita está... Ah, sí, sí le agarraron la onda. Oh, sí, sí le agarraron. Mucha gente está ahí cuidando. Oye, ¿cuál es el que más quieren? Creo que hay también para Alonso. ¿Alonso? Quieren el paquete también. ¿De foto? Hair class para... El corte de cabello. ¿Qué hay allá con la de los caminos? Estamos con un pastel de fiesta. Un pastel de fiesta. También el Salón de Exmin, el Salón de Villeta, nos prestó sus instalaciones para hacer tres minutos más llamadas desde ahí. Nos agradecemos. Y bueno, esto sigue, este es el estudio. No te quedes sentado, levántate, hazte el working. Y regresamos en dos minutos más para el beat de este mixer. Que es una que conozca a un montón de besos, ¿de dónde? Que conozca a un montón de besos. Gracias. 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 Es muy... no es común ver eventos especiales en el español y para la oportunidad de la gente. Estas oportunidades no se hacen demasiado. Hasta en Los Ángeles hay algunos pasos para ir aquí, pero están más atrasados por nuestro país. Y la verdad es que este segmento de las situaciones clásicas es un segmento que está creciendo, es bastante fácil y es más rápido que el mundo. ¿Dónde están los consejeros de la escuela? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Estamos nosotros aquí para ayudarnos en los empresarios gratis. Estamos en Cook Street. ¿Qué hacemos? Ayudamos los empresarios desde el principio, avanzados y más. Tenemos talleres también en español, Armando. Y también estamos buscando consejeros que quieren ayudar a nuestra comunidad latina. Estamos aquí para ayudarnos. Por favor, venga a nuestra mesa y adelante, cachada. A ver, quiero entender algo. Me está diciendo que la que venga un salón de belleza, la que limpia casas, el cliente de la agricultura también tiene voz para el cambio de la ley. La voz es tan significante, pero existentemente no está utilizada como debería de ser. A veces uno, como propietario de su pequeña empresa, está trabajando, ¿verdad? Pero también es importante tomar un paso. Y cuando siente que va de una nueva ley, si no está comporte con esa ley, escribe una mesa. Mira, hable con sus necesidades. Está sencillo como eso. Exactamente, porque esta voz es tan importante. Por eso también nosotros ayudamos. Oye, ¿cuántas cartas pueden salir de aquí? Ay, pues mire cuántas gente está aquí. Porque eso es el elemento que va a pasar. Bueno, ahora ya lo sabemos. Cuando nos educamos, ya nos hacen cambios porque ya sabemos. Ya, ya no podemos decir que es que no sale bien, es que nadie me dijo.